Sky The Music Sky The Music Solo llegamos con el objetivo principal De que pases una noche sensacional Impresionante La habilidad de tocar De diversos géneros musicales Oye, oye Sí señor, yo soy de rancho Sky The Music Ya es hora de presentarte Al DJ que ha dejado huella En cada una de sus presentaciones Sky The Music Aquí comenzamos Sky The Music Sky The Music Oye Sky The Music ¿Dónde está el Matel Monsal? ¿Dónde está el Matel? Skyd Music ¡Vámonos para la usuaria! ¡Sin medio! ¡Eso no se vea! ¡Para los novios! ¡Denganate! ¿Ya viste los amigos del grupo? ¿Ya viste los amigos del grupo? Pues yo, es una noche. ¿Quién sirve aquí? ¡Venga! ¡Me cuanta las manos arriba, compadre! ¡Venga! Skyd Music ¡Me cuanta las manos arriba, compadre! ¡No se vea! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a matar un rato! ¡Venga! ¡Saltato! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Venga! ¡Apláude, compadre! ¡Venga! ¡Yeah! ¡Vamos a movernos, compadre! ¡Venga! ¡Vamos a movernos! ¡Saltato! ¡Saltato! ¡Vamos! 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 ¡Arriba las manos! ¡Vámonos para otros! ¡Vámonos! ¡Cierra! ¡Derecha! ¡Y cierra! ¡Derecha! ¡Yeah! ¡Esto es música ya! ¡Gracias a ustedes! ¡Vámonos! ¡Sky de Music! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Esto es Xavier probablemente! ¡Vámonos! ¡Discipe de Music! ¡Landropatista! ¡Oh viu! ¡Pierre! Skoda Music 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 ¡Sky The Music! ¡Sky The Music! ¡Sky The Music! ¡Sky The Music! ¡Sky The Music!